No sé por qué en la vida a veces nos depara Un camino que nunca quisiéramos seguir Yo estaba bien tranquilo y no sabía de penas Pero todo ha cambiado desde que te conocí Hay veces que maldigo amarte como te amo Cuando te veo el brazo del que el nombre te dio Pero cuando tus ojos me dicen mil promesas Se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado desear probar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Y en tu perfora noche llenarme de placer Ya que no puedo hacerte mía como esposa Déjame ser tu amante tan solo una vez Ay, 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 como me haces sufrir chiquitita Hay veces que maldigo amarte como te amo Cuando te veo el brazo del que el nombre te dio Pero cuando tus ojos me dicen mil promesas Se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado desear probar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Y en tu perfora noche llenarme de placer Ya que no puedo hacerte mía como esposa Déjame ser tu amante Tan solo una vez más